No estamos como ciudadanos, deja mucho que decir nuestro comportamiento y nuestra actitud. ¿Esto así? Pareciera que pues nuevamente cuando se abren ciertas actividades económicas, sociales, recreativas, pues salen importándoles un bledo el tema de la pandemia y pensando que ya hay un nivel de inmunidad en la situación. Entonces nosotros abrimos el 8 de junio aquí en el Estado. Había evidentemente en las reuniones en las que yo he estado con el señor gobernador del Estado que está sumamente preocupado en la cantidad de tiempo que le invierte para atender esto y tratar de salvar la mayor parte de vidas posibles, tratar de atender el tema de la economía, tratar de atender los efectos de carácter social con la violencia familiar que esto representa, estar pendiente todos los días de nosotros en tema de seguridad para que no se nos despunte el tema de violencia. Entonces es una verdadera bronca y que un simple hábito, mi querido Oscar, de ponerse un maldito cubrebocas, que yo sé que es incómodo, el simple hábito de llegar a un lugar y lavarse las manos, el simple hábito de respetar los cordones amarillos como el tipo este que salió aumentando de la madre ya mi gente el fin de semana. Esas cosas tan sencillas evidentemente no se están haciendo o el tema del transporte que es lo que más me molesta a mí en términos de que les vale gorro, eso es lo que está provocando el incremento. Entonces, ¿cuál va a ser el efecto si esto continúa en ese ritmo? Pues que se va a volver a cerrar y el volverse a cerrar lo que va a representar es que se van a perder muchas más fuentes de empleo de las que ya se perdieron, va a haber un efecto mucho más dramático, amén, igual al tema de la pandemia, y es sumamente grave con todas las consecuencias que esto pudiera provocar en términos de situaciones delincuenciales o cuestiones relacionadas. Entonces, pero, por otro lado, si no lo hacemos, mucha gente se va a morir. Sí, o sea... Se va a rebasar la capacidad hospitalaria y esto va a ser un reverendo relajo. Entonces, el tema de la economía va a ser lo segundo, y cuando nos demos cuenta ya la economía está deshecha. Secretario, mencionabas al cuate este que le pusieron el hormamado, que le falta el respeto a la policía, y la policía tratando de actuar y explicarle, pero este cuate ya no solo es prepotente, es un cuate muy grosero, muy altanero. ¿Quién es para que pueda actuar y amenazar y tratar a la policía de esa manera? Porque si eso lo vemos y lo suben a las redes, pues mucha gente, el simple ciudadano que viene con su familia y le van en el centro comercial a tomar la temperatura, dice, a mí no me la toman, porque me van a causar cáncer y me van a matar mis neuronas con ese aparato para tomar la temperatura, pues que no lo dejen entrar al señor con su familia, si se pone en ese plato. Yo creo que tenemos que ser más drásticos y más enérgicos. Oye, pues mira, en ese caso, yo creo que dada la reacción, con el debido respeto, para este sujeto, pues su preocupación era las neuronas, pues yo considero muy respetuosamente que le dan de quedar muy pocas en relación a asumir una actitud de esa naturaleza, ¿no? Sí. Es muy lamentable, muy desastroso. No sé si sea real a qué se dedica este sujeto, pero creo que tiene una actividad turística. Imagínate, yo le digo a los empresarios que lo tienen contacto, qué terror, mano, que se enfrenta a un cliente tuyo. Qué terror. Bueno, y bueno, pues afortunadamente nuestra gente, nuestros policías, no se calentaron de más, porque al ratito luego pasa otra cosa. Al ratito reaccionas, con todo lo que te están diciendo, tratas de poner orden, y el ocho columnas, exceso y violencia de la policía, ¿no? Sí, sí. Y al ratito, ¿cuál es la bronca? Pues la víctima, ¿no? Quejándose en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la estatal, diciendo que la policía lo violentó. Y si no tienen la pericia de grabarlo, que es lo que yo vengo a decirle y exigirle y ordenarle a mi gente, a mis compañeros policías, es grave. Sí. Porque, ¿qué hubiera pasado? Vas, lo detienes, y la anota el día siguiente. Exacto, claro. Personajes ahí que se dicen pseudo, que se dicen periodistas, pero que manejan, nombre, violencia por parte de la policía, y otro caso más, y bla, 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 bla. Pero ahorita es un momento muy delicado, muy delicado, muy importante, muy peligroso, si no actuamos como ciudadanos correctos. O sea, tenemos que acatar la... Tenemos que tener responsabilidad, porque si no, no vamos a salir de esto. No se reactiva la economía, vamos a tener serios problemas, no vamos a salir adelante, y vamos a ir como los cangrejos para atrás. O sea, esto ya se avecinaba, que México, Brasil y Estados Unidos iban a ser los peores problemas, los peores países, pero esperemos que Quintana Roo podamos salir adelante, si todos tomamos conciencia, porque nada más nos resta eso, es lo único que tenemos que hacer. Y son las tres cosas, usar el tapabocas, lavarnos las manos, guardar la distancia, y si no tienes que salir, no salgas. Y amigos de Chetumal, ahora sí que se pongan las pilas, ¿no, secretario? Establecimos un filtro policial en el Mercado Nuevo, lo subí a redes hace rato. Obviamente, pues, para ver, estar evaluando, tomando temperaturas, mis policías tomando temperaturas, en lo que va de la mañana, o sea, en la mañana del martes, 40 personas con arriba 37 grados, 40 personas, ¿ok? Y una con 39 que en cuanto vio, y se dio la media vuelta y se peló. O sea, este, yo digo, tampoco podemos hacer gran cosa si no, no hay fundamento legal para el tema, ¿no? Así es. Este, está grave, la verdad es que es muy decepcionante, muy tristes por todo el sacrificio que se hizo durante casi 13 meses de confinamiento, para que, pues, ¿qué te gusta? En menos de un mes, o sea, abrimos el 8, este, de junio, vamos apenas, casi exactito para un mes, este, y ahorita estamos pensando otra vez en regresar lo que tuvimos que batallar casi tres meses, ¿no? Así es. Entonces, yo simplemente pido eso, ¿qué es lo que más me preocupa a mí? Lo voy a estar manejando en, en, en las redes sociales, me preocupa el transporte público número uno, hay una lista de colonias complicadas, este, que obviamente tenemos ya que publicar, de manera que está repitiendo, 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 me, me preocupa los mercados, eso me preocupa, si logramos controlar esas tres áreas, estamos del otro lado. Secretario, es un placer platicar con usted, muchas gracias. Muchas gracias, siempre igualmente, ahí estamos, gracias.